Antonio Mangione, quien es el responsable del tablero de periodismo científico en la Facultad de Ciencias Humanas y también es investigador desde el CONICEP. ¿Se escucha sin micrófono? Atrás no, hace un poco de ruido. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del evento. Es realmente muy reconfortante poder participar de un evento como este. Tengo 30 minutos, ¿no? Tengo 30 minutos, vamos a tratar de que sea participativo, pero en 30 minutos. Así que, no se vuelvan locos, no, no, vamos a estar una hora hablando. ¿Quiénes están en el nivel secundario, en el nivel medio? ¿Quiénes en el universitario? ¿Quiénes no pertenecen a la universidad? ¿Quiénes están en el campo de la psicología? ¿En otros campos de la educación? ¿Biólogos? ¿Biólogos? ¿Sí? ¿Profesores de biología? ¿Biólogos? ¿Está bien? Bueno, gracias. Lo que estuvo comentando Hugo, da para pensar en millones de cosas. Sobre todo cuando empieza a poner algunos números que ponen en evidencia una serie de problemáticas que tiene esa disciplina. Pero quiero ir a lo que dijo el rector, no es un problema de la psicología, es un problema que está atravesando a todas las disciplinas, que es que hacer política académica y científica desde el lugar que nos toca. Hugo va e investiga sobre vacancias, falencias, necesidades, incumbencias, negocia, habla con el ministro, vuelve, critica, dice, se pone la camiseta, le pone el cuerpo, él y otras personas que han trabajado en esto. Bueno, esto ocurre en muchísimas disciplinas, en donde permanentemente estamos en un guire y afloje con una tradición, con una coyuntura, siempre intentando mirar, en el mejor de los casos, con ese capital de aprendizaje que vamos a hacer en el futuro. Esa misma disyuntiva, esa misma problemática, esa misma tensión se da en el campo de la comunicación pública de la ciencia, comunicación social de la ciencia, divulgación de la ciencia, sus múltiples nombres y apropiaciones que el mundo académico o científico intenta realizar sobre este tema. Bueno, voy a referirme a un par de aspectos partiendo desde la misma presentación y convocatoria, de la cual me parece impecable las motivaciones y sobre todo algo que quiero rescatar, las asociaciones científicas normalmente no están involucradas por fuera de su sector, excepto las que están vinculadas a salud. Es muy difícil encontrar asociaciones científicas a nivel nacional, si son de las ciencias mal llamadas duras, mucho menos, que se involucren directamente con aspectos de su entorno social, comunitario, político. Algunos los hacen porque simplemente devienen que lo tienen que hacer abogados, pero es mucho más difícil ver esta transición de un lado a otro en asociaciones científicas como las de químicos, bioquímicos, biólogos inclusive. Acá lo que está ocurriendo, y he visto ya es la segunda vez que participo en un evento organizado por psicólogos, en donde tienen una preocupación no solo en las palabras, sino en los hechos, donde trabajan activamente en esta comunicación, ida y vuelta, entre públicos, sociedad, comunidad y el ámbito académico y científico. Voy a dejar una inquietud, y vamos a ver si lo podemos trabajar hacia el final. Dice acá, la ciencia responde entre el laboratorio y la calle. Voy a hacer un comentario ahora. Primero, sobre la ciencia responde, yo sostengo que no es la única que tiene que dar respuestas. Y sobre, entre el laboratorio y la calle, voy a decir que me alegro que no diga desde el laboratorio a la calle, pero voy a remarcar que primero dice laboratorio y después dice calle. Y si los que son psicólogos y pedagogos sabrán de la importancia que tienen, cómo escribimos las cosas. ¿Cómo las pensamos? Y de eso quiero hablar hoy. ¿Qué sentidos hemos construido acerca del conocimiento científico? Que ya en una primera diapositiva pone de manifiesto ya una primera tensión. La ciencia es la que responde. Y hay algo que ocurre entre el laboratorio y la calle. Después voy a decir algo acerca de la calle, que me parece interesante. Estamos acostumbrados a pensar en la ciencia. La ciencia es, la ciencia representa. Yo quiero incorporar algo no tan nuevo que es pensar en lo científico. Como desprendido de la ciencia, en donde uno empieza a construir ciertas ideas acerca de la ciencia. Es decir, la ciencia es una definición, es una construcción que hacemos, pero básicamente es una definición, gran parte de nuestra vida. Lo científico pasa por otros aspectos, otros ámbitos. Suele ser vivencial, suele ser una representación mucho más personal, inclusive cultural. ¿Qué es esto de lo científico? Todo discurso genera una construcción de sentidos. Por lo tanto, lo que significaba la ciencia en 1880 en Europa o en 1880 en Argentina, eran cosas muy distintas. Lo que significaba la ciencia en 1950 para Perón y los funcionarios de Perón, era muy distinto de lo que significaba para Hussein. ¿Saben quién fue Bernardo Hussein? Bien. ¿Saben quién fue Perón? Bien. ¿No? ¿Igual que Hussein? Bien. Interesante. Ok. ¿Cuál era el sentido construido en el primer gobierno de Perón? Ciencia para el pueblo. Con una marcada iconografía, filosofía y política acerca de para qué había que hacer ciencia. En una fuerte contraposición discursiva y administrativa de gestión y de financiamiento, Bernardo Hussein y un grupo al que él, en realidad era la imagen principal, representaba otro tipo de ciencia. La ciencia que hasta hace muy poco nosotros hemos concebido como único modelo de ciencia. Se llama ciencia liberal. Esos son dos sentidos otorgados a la ciencia. ¿Desde dónde? Desde una construcción política ideológica. Esa es una forma. Obviamente, los sentidos dados a la ciencia que hace mi mamá, recurso que yo utilizo, que me tienen un lío acá con los psicólogos, muchísimo en mis clases acerca de lo que representan mi mamá, mi tío, mis primos, sobre cómo ellos construyen un sentido de la ciencia y transmiten ese sentido al vecino y al otro pariente. Esa es otra construcción de sentido. Así que, yo les propongo despojarnos de algunas ideas tan de libro, tan académicas acerca de la ciencia y empezar a pensar en nuestras vivencias y sentidos acerca de lo científico. No sé qué dice con él. Lo siento. Ahí está. Bueno. Concepciones de ciencia. Sentidos entregados a la ciencia. Podrían ser algunos de estos. Dolly, Arsad, Watson y Crick. La doble hélice. Marta Litter en el laboratorio. Deforestación. Sentidos. ¿Alguien quiere opinar sobre su sentido de la ciencia? Para mí la ciencia o lo científico es... Breve. Tenemos media hora. Bueno, lo digo yo. Mi sentido, está bien, tenían la oportunidad. Es un espacio para que hablen. Si no, oigan, tenemos otro problema acá. Para mí es un problema. Yo estoy en una tarima. Ustedes están sentados. Me han otorgado una autoridad. Esas son construcciones de sentido sobre la ciencia. Están tranquilos ahí. Yo soy el que expone. Ustedes están tranquilos. Ponen menos. Tienen la oportunidad de hablar. Tenemos media hora. El sentido que yo le doy a la ciencia es de una complejidad enorme. De una tensión y una disputa por poder. Construye poder. Se destruye poder. La ciencia no lo resuelve todo. El trabajo de... La imagen anterior de esa señora trabajando en el laboratorio. Es una imagen que yo pongo no porque tenga ahí un tubo de ensayo. Es porque Marta Litter, cuando uno analiza lo que hace Marta Litter, trabaja en una institución que es muy conservadora desde el punto de vista político, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero en las propuestas que ella tiene de trabajo, uno no puede distinguir qué es ciencia, qué es extensión, qué es acción, qué es académico, qué es investigación. Es un continuo. Trabaja en metodologías de absorción de arsénico y otros metales para potabilizar agua en zonas rurales. Hace años. Multipremiadas, pero no multipremiadas, el Conex y los demás. No, multipremiadas en su trabajo de extensión. En una institución bastante conservadora desde los científicos, Marta Litter construye sentidos de la ciencia que no plantean dilemas de laboratorio y calle. Está en la calle y está en el laboratorio. Está en el laboratorio y está en la calle. Así que cuando el rector está pensando, el grupo de gestión del rector está pensando en un instituto multidisciplinario, sabe que tiene un gran desafío por delante porque en eso de estar en el mismo lugar, aún atendiendo a problemáticas relacionadas, pero en el mismo lugar, estoy en el laboratorio y está en la calle, Marta Litter se tiene que despojar de ciertos sentidos construidos, colectivos, colectivamente de la ciencia y reformularse otro y además tiene que correr riesgos. Y parece que le ha ido bastante bien. Y la ciencia no es ni inmaculada ni tiene lo científico. Lo científico no es ni inmaculado ni puro y con las mismas razones que Marta Litter porque quiere avanzar, porque quiere dar soluciones, con las mismas razones, en un proceso de deforestación controlado como este, también participan biólogos que dicen lo mismo y hacen la evaluación de impacto ambiental, hacen la planilla, mitigan por acá, asumen riesgos por acá y también la ciencia sirve para eso. Ahora, ¿desde dónde hemos construido estos sentidos? Y acá es muy variado. Voy a hablar un poco de lo que me ocurrió a mí. Un poco. Leí Cosmos. ¿Alguien leyó Cosmos de Carl Sagan? ¿O vio la serie? ¿Tal vez la nueva? ¿No? Esa era mi atmósfera. Esto es más reciente. Para algunos, aún más reciente, entre otros eventos, espacios, en donde uno empieza a construir sentidos acerca de lo científico. Inclusive esto. Hay muchas cosas muy interesantes y están estas porquerías. Los dinosaurios habrían muerto por sus propias flatulencias. Si alguno de mis colegas de periodismo y comunicación me viera de vuelta acá, dice, vos siempre ponés la misma diapositiva y no decís la buen periodismo científico que se hace. Sí, yo descuento que hay buen periodismo científico. Yo quiero hablar de lo que entiendo que son el laburo que hacen algunos medios simplemente para obtener clics en su medio. Porque esto lo que genera es que todo el mundo hace clic. Y cuando todo el mundo hace clic, la página queda mejor referenciada. Y cuando tiene más visitas, además, la página puede recibir más publicidad. Y eso solo se hace por esto. No tiene nada que ver con la ciencia. ¿Hay algún comunicador, comunicador acá? Bueno, sí, claro. Para eso se hace esto. Esto no tiene nada que ver con ciencia. De hecho, el trabajo no dice eso. Obviamente no dice eso. Y este es un formato de construcción de sentido de la ciencia. Un periodista, peor, alguien de la redacción, no se sabe quién es, porque no está firmado, dice algo que apareció en un estudio científico. Entonces la ciencia es, un paper dice qué. Un investigador o investigadora de la universidad tal dice qué. Esa es la ciencia. Alguien dice. Y eso me lleva a otro lugar. Esos sentidos que hemos construido han sido profundamente analizados, no sin crisis, en el propio análisis, tratando de hacer un recorrido. ¿Cuáles han sido las formas, el origen, la génesis de estas formas de comprender lo científico y de comunicar lo científico? Hay varios modelos. Dos de ellos, para mí los más importantes. Uno por el dramatismo que tiene hasta el día de hoy, que impone. Y otro, el segundo, el etnográfico. ¿Quién sea algo? Capaz que se topa el... El modelo de déficit, el etnográfico me parece importante porque atiende algunas particularidades sin terminar de resolver todos los problemas. ¿Qué dice el modelo de déficit? Es el típico modelo de déficit cognitivo. Hay un balde vacío, hay que llenarlo. Hay un cerebro vacío, hay que llenarlo. Tiene un origen histórico. Hay una discusión acerca del verdadero origen. También, básicamente, hay uno que es más de relato de posguerra que dice, en 1957, los Estados Unidos se dan cuenta que los animalitos de la Unión Soviética habían podido disparar algo al espacio. Entonces, dijeron, ¿cómo esa gente que apenas sabe leer, cómo esa gente que vive en ambientes rurales pudo poner una cosa a dar vueltas alrededor de la Tierra? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, a los americanos? Y dijeron, el problema es que nosotros tenemos un pueblo bruto que no sabe leer ni entender lo que lee. En cambio, en la Unión Soviética sí saben leer porque se han ocupado de que no haya analfabetismo. Por lo tanto, si nosotros, además, le enseñamos a leer, le enseñamos a entender y aprenden lo que hacemos en ciencia, además convalidan nuestro trabajo. No va a haber forma de que nosotros podamos invertir en esto si no cooptamos a los públicos y les decimos que esto es bueno para ellos. Esta es una mirada, una interpretación acerca de ese proceso y ahí se desata, en 1955, 57, se desata todo un programa en Estados Unidos de popularización y divulgación de la ciencia. Con todos sus programas de medición, con todo, yo te doy esto, vos tenés que aprender esto y resulta ser que en el tiempo nosotros vamos a ver cómo vos vas aprendiendo cosas. ¿Por qué? Porque como no sabés, y nosotros sí, vos necesitas saber, nosotros te enseñamos, mientras más sabés, sos mejor persona y además tomás decisiones más razonables y racionales. Ese es el modo de pensar desde el modelo de déficit a tal punto que en nuestro lenguaje está la idea de llegar a, bajar a, enseñar para, porque nosotros sabemos qué, tenemos que saber ir y decirles que hacemos tal cosa. Entonces, hay una direccionalidad, hay, aunque no sea difícil reconocerlo, hay un desbalance de poder y saberes, que no sería un problema porque hay asimetría de saberes, pero el problema es cuando empiezan a deslegitimar al otro. Y el modelo de déficit termina siempre deslegitimando al otro. En el último Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, el último panel, y yo voy a volver a eso, el último panel queda horrorizado porque después de tantos años de ciencia los públicos en Argentina no terminan de comprender ciertas cosas. ¿Cuál es la relación directa que se hizo entre que porque yo escuche o vea cosas necesariamente las tengo que aprender? Eso está instalado en la academia, en el ámbito científico, inclusive hoy todavía en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia. Después, uno podría pensar que esto tuvo algún efecto, y el efecto es que no, no hubo ningún efecto. El modelo de déficit es considerado hoy un fracaso. No sirve. No dio ningún resultado palpable. ¿Y esto por qué? Los públicos empiezan a mostrar interés y desinterés por la ciencia. Esto se descubrió en los años 90. ¡Epa! No es tan homogéneo. No todo el mundo le interesa aprender. De hecho, hay trabajos muy interesantes acerca de categorías de interés y desinterés por la ciencia. A mí me interesa la ciencia o un tema porque yo estoy preocupado por ciertas cosas. Y me desinteresa porque no estoy interesado en esas cosas. Pero hay una idea de que yo lo mismo lo tengo que ir a decir. ¿Por qué? Porque va a entrar. Porque es mejor decirlo. Y puede ser. También no hay ningún problema con contar lo que uno hace. La expectativa que se pone en eso y las relaciones directas que se hacen entre contarlo y que el otro esté interesado por eso y por lo tanto, si no hay interés, ¿cómo lo aprende? ¿Por qué debería aprenderlo? No me interesa prácticamente nada de teorías de cuerda a mí. Yo veo teoría de cuerda, lo paso. ¿Qué me hace peor ciudadano? No. Última encuesta de interés de percepción pública de la ciencia en Argentina realizado por Centro Redes, Carmelo Polino, Asociados, etc. Relación entre la declaración de interés e información sobre temas de ciencia y tecnología. 2015. Estoy muy interesado y muy informado en la ciencia. 36%. Estoy bastante informado y además muy interesado, 42%. Estoy poco interesado, poco informado, 74%. Fracaso total de todos los intentos de las universidades públicas del CONICET por generar interés y además informar a los ciudadanos. Digo, no tienen que coincidir. Alguien no coincide con mí, pueden decirlo. Está todo bien. 74%. Nada interesado, nada informado, 66%. crisis total. Evolución en el conocimiento de instituciones científicas de la Argentina. Digo, en una de esas se equivocaron de pregunta. No, es que yo también me lo he planteado. Por ejemplo, yo he realizado durante tres periodos seguidos, cada dos años, una encuesta de punto fijo que se llama en Plaza Pringles, mayores de 18 años, que reconocen no tener vínculo con la Universidad Nacional de San Luis. Justo en la Semana de la Ciencia, primer pregunta, usted sabe que en todo el país se está llevando a cabo la Semana de la Ciencia. 99% dice no. Si le digo Universidad Nacional de San Luis, ¿me puede decir el nombre de algún investigador o investigadora? 95% dice no. ¿Algún tema que se desarrolla en la universidad? Hasta hace un año y medio atrás, 95% dice no. ¿Cuál es el 5%? Nombres de edificios y las personas que han salido en el diario de la República. ¿Fracaso de la comunicación institucional de la Universidad Nacional de San Luis? No lo sé, para pensarlo. ¿Tienen que saberlo? Tal vez yo me equivoqué en la pregunta. ¿Se equivocó Carmelo Polino y asociados en la pregunta? ¿Se conoce más instituciones científicas? Esto creo que desnombra al menos tres. ¿Reconoce tres? ¿Y qué se ve? Del 2003 al 2015. Perdón, este es el que menciona una. Menciona al menos una institución de ciencia y tecnología. ¿Es así, no? y no menciona ninguna institución va subiendo. Punto más, punto menos, va subiendo. ¿Es así que cada vez se conoce menos? ¿Más universidades, más publicidad, más información, más prensa? ¿Conozco menos? ¿Qué significa esa sigla? Ácido desoxirribonucleico. Vaya, y lo dijeron. Significa ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué ADN significa ácido desoxirribonucleico y no un ant en inglés mal escrito? ¿Por qué eso no significa I en inglés? Porque se ha construido un sentido. Bueno, esto es lo único que se logró comprobar después de 40 años de divulgación en Inglaterra que lo único que había crecido en Inglaterra de conocimiento público sobre la ciencia es que pudieran decir bien ese nombre. Fracaso de la comunicación pública de la ciencia es para el análisis. ¿Qué pasó? En Argentina hay gente que duda que los esquimales sean seres humanos. y en España se duda de la centralidad del sol en el sistema solar y acá también lo que pasa es que no se hizo la encuesta. ¿Ese es un fracaso de la comunicación pública de la ciencia? no. 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 Eso tal vez sea otro problema. Más información, más conocimiento yo lo descartaría, disculpen la violencia del cachón. Yo lo descartaría, no es así. Abandonenlo en el aula, retruquenle a su docente, más información no es mayor conocimiento. Más información es más información. No es nada más que eso. Miren lo que estoy diciendo. Miren lo que estoy diciendo. En 2015 más información es sólo más información. No tiene nada que ver con el conocimiento. Y esto es el contrasentido. Todo este esfuerzo, todas estas ideas puestas en la comunicación pública de la ciencia parecen que no encontramos o cómo medirlo y si hemos encontrado el indicador de cómo medirlo parece que no da resultado. ¿Dónde está el inconveniente? El modelo etnográfico contextual no termina de resolver, surge también como una contraposición al modelo anterior. No lo termina de resolver por varias razones, ahora no vienen al caso, pero propone algunas cosas más interesantes y lo traigo acá porque los psicólogos, como bien dice Hugo, los psicólogos de cabeza comprender los fenómenos de comunicación en general y comunicación pública de la ciencia en particular. las personas aprenden según intereses específicos así que el operario que trabaja en una planta nuclear tal vez lo que quiera saber acerca de la energía nuclear es cómo se viste el VAT que se tiene que poner para saber la carga de radioactividad cómo entrar y salir del lugar y basta el último descubrimiento de radiación gamma tal vez no le interese ¿es un cretino por eso? ¿una cretina? No, no, está bien porque no habríamos de respetar el interés por saber acaso pretendemos adoctrinar en términos de la doctrina científica lo que hay que saber ¿vieron el título de esos libros? los de texto lo que hay que saber yo tengo algo para contar lo que vos decías el tema del interés eso lo veo claramente en la modalidad de enseñanza por ejemplo de lo que es el jardín de la escuela normal respecto del jardín maternal ellos tienen se plantean en ambos lugares un proyecto pedagógico de que se prevene en cada nivel pero el nivel de la evolución del jardín maternal se basa y va creciendo funciones de interés de los niños en particular y eso permite una explosión que es realmente increíble cómo terminan asimilando más cosas que en otro nivel basadas en el interés particular del grupo es en donde se implementa da bienvenida el aporte en donde se implementa da muchísimos resultados de hecho entiendo discúlpenme de mi lugar de biólogo y eventual docente de taller de periodismo científico que es un fracaso a la escuela en ese aspecto es decir separando en horas y en disciplinas la forma de aprender es un fracaso rotundo pero bueno hay cierta residencia en los niños que les permite todavía dentro de la disciplina ser ductiles hay particularidades culturales hay cuestiones que no se aprenden en ciertas culturas no se incorporan también porque los intereses están condicionados por el contexto cultural y este puede ser una particularidad cultural también en un contexto histórico hay predisposición a atender ciertos aspectos y a veces en otros contextos no hay necesidades especiales la del obrero de una planta o un trabajador de planta de un reactor nuclear o por el caso de alguien que está fumigando o va a ser fumigado son necesidades especiales y obviamente son contextos dependientes entonces el modelo etnográfico contextual uno podría decir que frente frente a la problemática al daño a mi interés particular las personas se vinculan con el conocimiento en principio porque hay un interés ese interés no es homogéneo y por lo tanto ahí uno entiende por qué hay un nadie toca famatina por qué hay grupos sociales preocupados por las fumigaciones por qué hay gente preocupada por la sojización del país por qué hay gente que estaba tan preocupada aún cuando entiendo ahí está corroborado que se equivocó que no había contaminación radioactiva en Ezeiza pero hubo una participación social muy fuerte muy activa al punto recuerdan el evento de Ezeiza tenemos muchos casos de cáncer porque en Ezeiza hay radioactividad en el agua pasó la denuncia se hicieron todas las averiguaciones no había tales casos de cáncer estaba mal hecha la encuesta pero estaba hecha por los ciudadanos bien se movilizan se informan como pueden van hacen su encuesta después con peritos de parte se corrobora que no eran casos de cáncer pero sigue la sospecha y está bien que sigue la sospecha porque uno no puede estar tranquilo y decir no detectar lo que yo temo es que yo no detecte algo y esté la contaminación entonces bueno era tal la desconfianza en todo el sistema científico en todo el sistema de toma de muestras que tuvieron que ir gendarmes con unas muestras pegadas al cuerpo en un avión a Austria a donde se hacen los análisis volvieron el resultado dio negativo seguía la desconfianza solo el tiempo diluyó el temor judicialmente eso se cerró pero no importa eso no es el resultado lo que importa lo que importa es la apropiación del conocimiento que hacen esos públicos y aprendimos aprendimos todos aprendió la comunidad aprendió el poder judicial los gendarmes aprendieron en Austria se querían matar pero también aprendieron tengo que ir terminando ¿qué le interesa a la más llamada gente? la gente ¿cómo detesto la gente? los encuestados estoy muy interesado en medicina y salud en deportes en medio ambiente y ecología en arte y cultura en ciencia y tecnología en economía en política estoy muy interesado en política ¿sí? bastante interesado siempre en todo el mundo más o menos sigue ese ranking parece ¿no? en todo el mundo adivinen por qué ¿por qué hay un interés por la medicina y salud? porque me toca así ya tenemos algo para empezar a reconocer y analizar a la hora de hacer comunicación pública de la ciencia yo propongo comporto algunas ideas que ahora estoy tratando de escribir y hacer que sean originales más de lo que yo pienso que hay un límite acerca del interés de la ciudadanía que hay que explorarlo un poco más en la evidencia y no tanto en la encuesta que es una forma indirecta y no digo mentirosa pero sí con ciertos problemas y es que un sinnúmero de conocimientos científicos tienen irrelevancia total respecto de lo social lo cotidiano y lo vivencial y las universidades los institutos de investigación acá en Oxford en Stanford en donde sea lo que hacen es publicidad de sus instituciones no comunicación pública de la ciencia hacen prensa y la prensa es solo información hay otros aspectos que serían muy interesantes de tener en cuenta y que no son tenidos en cuenta por la mayoría de las instituciones y voy a tratar de hacerlo en un minuto decirlo en un minuto un antídoto a esto puede ser que uno trabaje en aspectos vinculados a como la ciencia puede emocionarnos contagiarnos lo que yo llamo vivir o respirar en una atmósfera de conocimiento científico que no es invasiva sino que se respira y como tan se respira y hace bien te permite vivir no te atosiga no intenta cientificarte hacerte científico convertirte en algo no intenta colonizar una ciencia que no coloniza sino que intenta contagiar a partir de despertar emociones y esto está claramente explotado desde hace años por los documentalistas por la gente que y no digo tanto en la televisión por la gente que hace ciencia y comunica conocimiento en radio dijo Hugo yo no hago divulgación si Hugo si la haces cuando haces una reseña histórica de que pasó con la psicología es divulgación después podemos ver si la palabra adecuada es divulgación si lo haces estás compartiendo de otro lado ah casi me olvido esta idea de lo racional obviamente a la racionalidad no hay que temer mi gente obviamente ahora mi mi vivencia y la vivencia de muchas personas que han participado de encuestas y estudios en profundidad su apetencia por la ciencia el reconocimiento de lo científico y lo vivencial fue previo a la racionalidad mi mi vocación por la biología se despierta en ver y leer el lo sé todo cosmos ver los documentales de Jacques Cousteau los de Carl Sagan y la aventura del hombre y yo no sabía nada de epistemología y yo no sabía nada de buceo ni de presiones parciales ni de ley de Boy ni nada por el estilo no tenía ni idea de eso y eso no impidió conformar una atmósfera de apetencia e interés por el conocimiento entonces ¿cuál sería el sentido tener que estar buscando explicaciones de cómo bajar los términos conceptos técnicos para ver que me entienda así entiende lo que hizo el científico en su laboratorio esa heterogeneidad de intereses no permite la masividad si alguien está presumiendo que quiere lograr masividad yo les digo sugiero que la olviden y empezar a pensar el conocimiento desde otro lugar que tiene que ver con atender particularidades y no la masividad que tiene que ver con revisar los procesos y no los resultados que tiene que ver con despertar emociones y no necesariamente instruir en formas de pensamiento racional que tiene que ver con involucrar la ciencia con políticas públicas es decir un poco más de barro y el deseo miren con lo que me meto en psicología el deseo aun cuando no sepamos estrictamente sobre ciencia aun podemos desear conocer sobre ciencia por lo tanto ponerlo racional y técnico adelante podría ser una barrera y finalmente y con esto termino discúlpenme pienso que algunas ideas son novedosas otras no novedosas pienso yo entiendo que una mejor comunicación pública de la ciencia es una comunicación que resigna protagonismo la ciencia es una expresión cultural más que tiene un valor agregado en términos de cómo se ha definido su contexto y su entorno puedo explicar por evidencia tengo un instrumento de racionalidad que me permite encontrar relaciones causa-efecto pero es una expresión cultural más que tiene valor superlativo en algunos ámbitos y no tiene el mismo valor en otros que puede ser importada y exportada con facilidad entre algunos ámbitos y en otros no y eso es un desafío que hay que empezar a reconocer explorar e involucrar a los ciudadanos en la generación de conocimiento científico cuán abiertos están nuestros proyectos de investigación a incorporar la ciudadanía en forma activa en la generación de conocimiento científico hay experiencias a nivel mundial muy interesantes crear atmósferas públicas no privadas públicas de acceso al conocimiento desde lo vivencial ¿es posible superar la distancia del ser científico por un día a ser científico todo el año? ¿cómo lo hacemos? ¿cuántos estarían dispuestos a que en un curso de posgrado sobre producción de leche etc. haya un tambero como auxiliar ayudante o colaborador en el curso de edad veterinario el doctor en veterinaria ¿estamos dispuestos a eso? ¿hay un riesgo que estamos dispuestos a tomar en posgrado con que un tambero? el director de una cooperativa Payum Matru en Malarue nacido y criado en Malarue en las condiciones más inhóspitas se asocia con Comahue con ICER para hacer el manejo de guanaco que le permitan esquilar los guanacos porque en las reservas no se puede poner más una oveja ¿cómo hacen? esquilan guanacos pero hay que manejar poblaciones de guanacos que están protegidas ¿cómo lo hacen? con la ayuda de ecólogos ¿quién pone la plata para que el vello tenga mayor valor agregado cuando se exporta? y no el vello todo muriendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿puedo invitar a Pablo Carmanchagi y al director de la cooperativa a que vengan a dictar un curso de posgrado? ¿o me van a observar que no tiene chapa el director de la cooperativa? sacar la ciencia de los suplementos de ciencia basta de que la ciencia está encasillada basta no suma la pone en un lugar de privilegio e impide que alguien que empieza por policiales no se cruce directamente con algún tema vinculado a ciencia porque los científicos no lo tenemos por qué mostrar en el formato en que los científicos hacemos ciencia en un apartado especial en una estructura especial con un vocabulario sumamente especial sobre la creación de atmósferas públicas y de acceso al conocimiento de lo vivencial me parece interesante que esto de salir a la calle deje de ser como el recurso de salir a la calle sino que sea en la calle donde uno también haga investigación y con esto ya discúlpenme y termino en el proyecto de investigación que llevamos adelante en el último muestreo participaron 30 voluntarios en octubre de todo el país había desde docentes maestras de danza hasta artistas callejeros que estaban sorprendidos con que podían manipular roedores, ratones y aprender sobre ética bioética ecología biología no se lo olvidan nunca más y para mí eso vale más que 10.000 artículos escritos en un diario ya sea digital o en versión papel muchas gracias